El valor de la unidad El valor de la unidad Y cada día que tenemos un ataque de los enemigos Cada vez que ideológicamente nos quieren penetrar Tenemos una respuesta Pero solo esa respuesta es factible no con el discurso retórico Sino con la acción hacia la unidad de un proyecto Que desde Martí tiene un sustento Y que nosotros hoy defendemos En las nuevas condiciones históricas ¡Gracias! ¡Gracias!